La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al Partido Popular de volver a enmarañar la pieza política de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía con la petición de un nuevo plazo para recurrir el auto de archivo dictado el pasado 11 de octubre por la juez María Núñez Bolaños y ahora con la excusa de no tener copias de las grabaciones celebradas en esta causa. En un escrito, el Ministerio Público se pronuncia de este modo después de que la acusación que ejerce el Partido Popular haya recurrido una providencia en la que la magistrada rechazó suspender. El plazo para recurrir el auto de archivo hasta que le fueran entregadas al Partido Popular Andaluz las copias de las grabaciones de las declaraciones prestadas en la causa. En su recurso, el Partido Popular Andaluz considera dicha providencia nula de pleno derecho dado que la juez la ha dictado teniendo el deber de abstenerse de dictar cualquier resolución en la presente causa hasta que se resuelva la recusación promovida por los populares.